Ilustre Municipalidad de Talcahuano Consejo Local de Deportes Presentan Talcahuano se Recrean Como están queridos amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Talcahuano se Recrean Todas las semanas estamos entregando las distintas actividades y panoramas que nos tiene el Consejo Local de Deportes junto al Ilustre Municipalidad de Talcahuano para este verano 2003 Para todos los niños y niñas de Talcahuano que quieran pasar unas divertidas vacaciones la Municipalidad Chorera junto al Consejo Local de Deportes quieren invitarlos a participar de la Escuela de Fútbol Recreativo de Verano Estas se editarán durante enero y febrero en el Estadio El Morro y están enfocadas a pequeños de 6 a 15 años Invito a todos los chicos que vengan martes y jueves aquí a aprender y a divertirse Cuéntenos un poco de qué se trata este taller y quiénes lo organizan Lo organiza el municipio, un cierto Chile Deporte, donde está toda la comunidad de Talcahuano que venga a divertirse, venga a aprender fútbol y ojalá, pues la edad son de, se suena de las 10 hasta las 11 y media de 6 a 10 años y de 11 años, de 11 y media a 1, de 11 años a 14 así que por eso yo les vuelvo a reiterar invito a toda la gente, a toda la comuna que puedan venir todos los niños Bueno, hoy martes han iniciado las escuelas de fútbol de verano para niños y niñas de nuestra comuna que se desarrollan en el Estadio El Morro de forma gratuita son escuelas que funcionan dos veces por semana, martes y jueves en el primer bloque, de 10 de la mañana a 11.30 de la mañana es para los menores de 6 a 11 años, tanto niñas como niños martes y jueves y luego desde las 11.30 hasta las 13 horas es para mayores, desde 11 a 15 años también tanto para damas como para varones todo esto en el Estadio El Morro las personas que quieran inscribir a sus niños tienen que ir al mismo Estadio El Morro se inscriben con los mismos profesores en el mismo lugar a la hora que les había indicado así que todos bienvenidos las vamos a desarrollar tanto durante enero y febrero así que todos los chicos que están de vacaciones a participar del fútbol en un estadio tan bonito como el Estadio El Morro cabe señalar que las clases son gratuitas y dictadas por profesores de educación física con una vasta trayectoria en el mundo deportivo a aquellos interesados les contamos que las clases son los días martes y jueves de 10 a 11.30 de la mañana para niños y niñas de 6 a 10 años a continuación de 11.30 a 1 de la tarde es el turno de los niños y niñas de 11 a 15 años las inscripciones en tanto se realizan con los profesores encargados los mismos días en que se dictan las clases con el alcalde Gastón Salera a la cabeza se realizó la entrega de implementación deportiva a todos los clubes campeones de las distintas competencias del año 2012 la actividad se efectuó en la municipalidad de Talcahuano y asistieron autoridades locales también en dirigentes deportivos quienes recibieron de manos del alcalde esta implementación que sin duda les vendrá a aliviar mucho las competencias del año 2013 la invitación para que te pongas cómodo y regresemos juntos esta nota acá en Talcahuano se recrea como todos los años la municipalidad de Talcahuano junto al consejo local de deportes entregaron premios a todos los clubes campeones de sus distintas competencias a lo largo del 2012 este estímulo corresponde a indumentación deportiva además de un aporte en dinero para una cena que podrán compartir con sus familias socios y jugadores la actividad que hemos realizado hoy viene desarrollándose en nuestra ciudad durante los últimos años y que tiene por objetivo estimular la práctica deportiva a través de las organizaciones hablamos de una práctica sistemática del deporte en este caso hoy día hemos premiado a siete clubes deportivos que han sido campeones cada uno de ligas y campeonatos en este caso de fútbol en nuestra comuna que es la práctica deportiva que se realiza en mayor medida hoy día la premiación constó de un equipamiento completo para cada club deportivo junto a ello también una cena de premiación para cada club durante la reunión realizada en la sala de sesiones de la municipalidad los dirigentes recibieron de manos del alcalde Tom Saavedra el presidente del colo y Luis Andrade los concejales Vigreya Gallardo Jaime Peña y Lilliu Francisco Vera la apreciada implementación deportiva la cual sin duda viene a ser un muy buen regalo para comenzar el año ¿Qué es lo que se ha hecho en el año? ¿Qué es lo que se ha hecho en el año? Bueno este es un trabajo que habíamos establecido ya hace cuatro años con el consejo local de deporte de premiar a los clubes deportivos que salían campeones en las diferentes ligas que se juegan en Talcahuac pero además de entregarles un aporte para poder desarrollar una cena en donde ellos se reunieran, compartieran todo lo que ha sido el esfuerzo de un año de trabajo para lograr que su institución le vaya bien en las diferentes competencias del fútbol de Talcahuac así que bien por aquello y a continuar en este proceso porque creo que eso estimula y ayuda a que nuestros deportistas del fútbol amateur de Talcahuac continúen por esta senda de sacrificio, de esfuerzo y de compromiso con el deporte Muy contento, la verdad que este estimulo por el deportivo para incentivar a los clubes, a la gente a hacer deporte que es lo que venimos haciendo siempre el deporte amateur es sacrificado no es por ejemplo donde no hay recursos y todo esto optimiza, ayuda mucho Bueno, es algo gratificante para uno saber que al participar en un campeonato va a recibir un premio y ese premio consiste en un complemento o sea, en una tenia, claro una implementación deportiva y a la vez el alcalde da un premio de 300.000 pesos para hacer una comida entonces eso es mucho más motivante para el fútbol amateur y espero que siga siendo así y que podamos salir campeones de nuevo Recibieron el reconocimiento el Club Deportivo Juventud Porteña Club Deportivo Las Bahías el Club Deportivo Unión Villa Ensenada el Club Deportivo Halcones Unidos Club Deportivo Manuel Valdebenito y el Club Deportivo Los Cipreses Sin duda un tema muy sensible para todos los choreros es la delincuencia es por esto que la Municipalidad de Talcahuano junto a la Prefectura de Carabineros realizaron un lanzamiento de varias cámaras que van a estar monitoreando todas las calles de nuestra ciudad puerto el alcalde Gastón Saavedra visitó la Prefectura de Carabineros para presenciar in situ cómo van a operar estas cámaras que van a cuidar toda la vida de los choreros En Talcahuano fueron inauguradas oficialmente 17 de un total de 22 cámaras de televigilancia las que están distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad y permitirán tener un control más efectivo de parte de carabineros de los hechos delictuales que ocurran en nuestra ciudad Los sistemas de control y operaciones están ubicados en la Prefectura de Carabineros hasta donde llegó el alcalde Gastón Saavedra acompañado del Mayor Rodolfo Catalán quienes informaron de las bondades del sistema que en su marcha blanca ya ha entregado muy buenos resultados Bueno, es un proyecto que lo habíamos comenzado antes del terremoto por las dificultades de todos conocidos el proyecto sufrió atrasos pero hoy día ya estamos con 17 cámaras de 22 funcionando y por lo tanto hemos avanzado notablemente con tecnología estamos contribuyendo a que en definitiva la acción de carabineros sea mucho más eficiente mucho más eficaz y por lo tanto dando pasos sustantivos en la construcción de una ciudad más segura que permita la tranquilidad a los habitantes y a todos los emprendedores de Talcahuano que aquellos que quieran cometer actos delictuales van a tener serias dificultades y van a ser aprehendidos si es que insistieran en este proceso son... el radio de operación es bastante grande parte de San Vicente en el calle La Marina continúa acá en la rotonda Cementos Vivo Vivo aparece en población Caete calle Valdivia Cubre Colón blanco por lo tanto es un radio bastante extenso el que cubre por lo tanto da la certeza de que los vecinos van a ser protegidos con la información que se recaba a través de esta tecnología bueno desde este momento estamos en una marcha blanca de la puesta en marcha de las 22 cámaras de vigilancia en el sector de la comuna de Talcahuano hoy día estamos viendo en una marcha blanca la utilización de ella es así como se han verificado ya hasta el momento dos procedimientos en los cuales las cámaras han seguido y logrado detectar la ocurrencia y la ayuda a la detención de los antisociales este plan viene a reforzar el plan de seguridad el plan cuadrante de seguridad preventiva en la comuna en el sentido de que hoy día vamos a mantener un circuito tanto desde más o menos el puerto de San Vicente al sector centro y la ciudad un circuito de cámaras que nos va a permitir seguir y tener ojo en más lugares con el fin de mantener mayor prevención y seguridad de la comunidad de Talcahuano cabe señalar que el plan viene a reforzar la seguridad de distintos puntos de la ciudad y la labor que ejercen los efectivos que conforman el plan cuadrante en la comuna Kikas Restaurant Tradición y experiencia en gastronomía típica marina te esperamos con nuestros exquisitos platos típicos del mar para deleitar tu paladar conoce nuestras especialidades empanadas de horno de camarón queso mariscales bailas marinas y el exquisito pescado frito atendido por sus propios dueños contamos con una atención personalizada a todos nuestros clientes te esperamos en calle principal número 10 Fono 227 2108 Caleta Tumbes Talcahuano para todos los amigos y amigas que nos preguntan dónde puedo practicar actividad física este verano quiero presentarte un compilado de todos aquellos talleres que el Coloir todavía va a mantener operativo durante el verano 2013 primero vamos a presenciar el Step Aerobica y también el Spinning que se van a estar dictando en el gimnasio Los Cóndores durante todo este verano i come home in the morning like my mother when you wanna live your life right oh mama dear we're not the fortunate ones and girls they wanna have fun oh girls just wanna have fun the phone rings in the middle of the night my body what you gonna do with your life oh daddy dear you know you're still number one but girl una vaina loca que me lleva a la gloria nunca he sentido nada como esto en mi vida ella me descontrola cuando estamos a sola cuando yo siento eso es una vaina ratata toda noche ella me desea los chicos yo lo hago donde sea se muere porque quiere que la pegue a la pared me gusta los tigueres que son juguetones quiere que la cambie posiciones ella le gusta y disfruta duro quiere que le dé una vaina loca que me lleva a la gloria nunca he sentido nada como esto en mi vida ella me descontrola cuando estamos a sola cuando yo siento eso es una vaina ratata que lo que es buena es tu taco tu pum 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 te voy a hacer otra no dirigiendo todo todo y otra ida 過來 plexa casi siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también los detalles de cómo integrarte a los cursos de natación y los horarios en que está abierta esta piscina del recinto municipal de Hinawe. ¡Suscríbete al canal! 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 Para deleitar tu paladar Conoce nuestras especialidades Empanadas de horno de camarón queso Mariscales, pailas marinas Y el exquisito pescado frito Atendido por sus propios dueños Contamos con una atención personalizada A todos nuestros clientes Te esperamos en calle principal Número 10, Fono 227-2108 Caleta Tumbes, Talcahuano Bueno amigos, de esta forma comenzamos a despedirnos De un nuevo capítulo de Talcahuano Cerecrea Recuerda que todas las actividades y panoramas Que revisamos en nuestro programa Están en la página web del Consejo Local www.cloir.cl El teléfono es el 258-5164 Donde puedes hacer llegar cualquier tipo de duda o consulta Nosotros nos encontramos la próxima semana Para seguir revisando más de estos que Talcahuano se recrea Chau Ilustre Municipalidad de Talcahuano Consejo Local de Deportes Presentaron Talcahuano Cerecrea